Muchísimas gracias. Desde el cielo, venga la alegría, queridos hermanos. La lectura del amor, el respeto por los dos, discutiendo a cada instante, sin razón. Qué difícil es hablarte y tú no comprender, conversar lo mismo y enfadarnos otra vez. Porque no me dejas que me vayas por un tiempo, ni decirme que al momento te vas a quitar la vida. A ti me voy, pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo. Si me voy de tu lado es porque no quiero perderlo, lo que tú y yo necesitamos. Solo es tiempo, tiempo para poder curar nuestras heridas. Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas. Tiempo para saber si tú me necesitas. Tiempo para saber si me quieres. Ay, si me quieres o me olvidas, yo sé que jamás me van a olvidar. Si me quieres o me olvidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!